Un minuto que pasan ya de la hora 10, contacto telefónico, vamos a ir a dialogar con Miriam Yrigaray del Consejo Escolar, Consejera Escolar de Junto por el Cambio, que está en comunicación telefónica a partir de una información que nos llegó precisamente del bloque de Consejeros Escolarios de Junto por el Cambio. Miri, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, te saluda, ¿cómo va? Hola, buen día, Dani, ¿cómo estás? ¿Bien vos? ¿Cómo están todos? Todo bien, bien, todo bien, todo bien. Sí, pasando este día tan gris y tan feo, pero bueno, llevándolo, fresquito, además, claro, exactamente. Tres de térmica, hasta ahora sí que mamita, qué frío. Bueno, a ver, contanos esto que nos acaban de comunicar ustedes sobre el programa Piedas, así se llama, que tiene que ver con un programa de incorporación especial de docentes y auxiliares suplentes. A ver, ¿cómo es esto? Este programa surge en el marco de la emergencia sanitaria, ya que no se podían hacer los actos públicos donde se designan auxiliares y docentes para reemplazos, ¿no? Bien. Surge fines de marzo y tenía una duración mensual, digamos. Se viene prorrogando a medida que la situación esta de la pandemia y de la cuarentena, como sabemos, que es tan dinámica, bueno, se viene todos los meses prorrogando. Ahora nos llegó ayer la resolución de que va a estar hasta el 30 de septiembre vigente y como los actos públicos digitales empezaron para docentes, cuando esto surge también para auxiliares, una vez que se articula, digamos, cuando el docente o el auxiliar toma el cargo, deja automáticamente, deja de tener vigencia el Piedas, este programa. Ajá, bien. La idea es ir articulando sin que se note, sin que se genere un bache de que no se puede hacer este tipo de reemplazo. Bien, bien. Esta es una resolución que llegó ayer. Exacto, exacto, sí. Bien. Sí, la verdad que nosotros queremos, digamos, que se pueda hacer en forma digital, o sea, que presencial, bueno, deberían tomarse medidas sanitarias de distancia social, pero la verdad es que hay mucha gente que no está muy feliz con esto porque nos están respetando, digamos, los listados. Ellos hacen una inscripción, ¿no? Sí. Siempre en agosto tendrían que haber hecho la inscripción para 2021. Y esa inscripción la van respetando en cada acto, bueno, se nombra, se van, se va siguiendo, digamos, un orden y una transparencia. Por ahí hubo mucha gente que quedó fuera y que no se pudo, que hace varios meses que no está pudiendo trabajar. Así que la verdad que estamos ansiosos de que puedan llegarse también los actos públicos digitales, aunque sea para poder cubrir esa falencia y esa necesidad de mucha gente. Hoy por ahí hay un bache que se podría cubrir con las cuestiones virtuales. En forma digital. En forma digital, está bien. Y qué tan lejos o qué tan cerca está eso, qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se habla. La verdad que mucha información no tenemos. Tenemos, de hecho, cada una de las prórrogas que van llegando, que se llega por una resolución, van llegando dos o tres días después que comienza el mes, porque todas son hasta el 31 o 30 de cada mes, ¿no? Bien. Y tenemos información una vez que pasaron dos o tres días de arrancado el mes. Así que de eso no tenemos ningún tipo de información. Sí nos dijeron que iban a... están trabajando en esto para hacerlo en formato digital. Está bien. Y que lo iban a articular para que una vez que saliera el acto digital, el acto público digital, lo iban. Ahí recién se daba de baja piedad. Está bien. De todas maneras, estoy mirando que el artículo 3, o el artículo 3, dice, encomendar a la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos el dictado de toda... Para resprenda. Sí, para complementar a la presente con el objetivo de incorporar al programa especial de docentes y auxiliares, suplentes en el marco de la emergencia sanitaria, a otros docentes y auxiliares que hasta el momento no hayan sido incluidos. O sea, que están intentando que se incluyan. Claro, para cambiar, pero acá no hubo inscripción, siguen los mismos. Ah, bien, correcto. No, no, sí, 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 lo leía, sí, pero acá no hubo una nueva inscripción. Está bien, bien, perfecto. Bueno, digo, la idea es entonces que se agilice el programa digital, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que debería ya a fines de septiembre estar sucediendo eso. Bueno, ojalá. Para que pueda alcanzar a la mayoría de la gente y que realmente sea transparente. La verdad que hay un sistema que se puede hacer y ya llevamos varios meses así. Es decir, que tuvimos un tiempo como para trabajarlo y llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica, está bien. Bueno, y el resto de las actividades, ¿cómo están en el Consejo Coral hoy por hoy, Miri? Y seguimos igual. Hay una guardia a través de las consultas, se hacen a través de una dirección de mail. Nosotros estamos alternadamente en el Consejo porque la verdad que no está todavía determinado que se haga una guardia ni nada. Y bueno, tratamos de estar cerca desde el bloque nuestro de cada directora, manejándonos o por Zoom o telefónicamente. Con la entrega de los bolsines tratamos de estar en las instituciones, de acompañar, yendo o preguntando a ver qué necesidades se les presentan. Ya está bien. Pero bueno, por ahora seguimos exactamente igual. No hay dispuesto nada de vuelta ni de horarios. Nosotros por ahí pensábamos que estaría bueno que se empiece a volver, ¿no? O latinamente, pero con horarios, con turnos, para cambiar un poco, acercarnos a la dinámica de la normalidad. Está bien. Bueno, con muchos recaudos que habrá que tomar, pero bueno, intentando volver a la normalidad. Está bien. Bueno, Miri, te queremos agradecer el contacto. Dale. No, por favor, gracias a vos. A ver, que tengas un buen día. Lo que necesiten. Un beso, un abrazo. Nos vemos.